en este vídeo vamos a utilizar el editor Descartes JS para encapsular objetos interactivos que no son responsive o que no se pueden escalar en diferentes tamaños de pantalla es para ello debemos tener instalado el editor tal como lo tengo yo acá en la parte inferior con este símbolo se reconoce o para aquellos que no lo tienen instalado pueden ir a esta dirección descartes.matemunam.mx que es el repositorio de la UNAM de México donde se encuentra el editor Descartes JS lo pueden descargar para plataforma Windows para Mac o para Linux entonces para los que tienen Windows hacemos clic acá y observen que aquí empieza a descargar voy a cancelar puesto que yo ya lo tengo instalado pero finalmente lo que descargan es un archivo ejecutable lo pueden hacer con toda tranquilidad con confianza y luego de instalar el editor buscan la carpeta donde quedó instalado y lo ejecutan o para aquellos que manejan Windows lo pueden ubicar en la barra de tareas tal como lo hice yo acá que lo vamos a abrir y aquí nos aparece el editor Descartes JS podemos abrir con esta este botón de herramientas el editor de configuraciones es el que me va a permitir configurar este espacio de trabajo en este vídeo no nos vamos a detener mucho en cómo se trabaja el editor Descartes JS nuestro único propósito es poder encapsular o embeber un objeto interactivo no escalable entonces inicialmente nos aparecen seis selectores escena espacios controles definiciones programas gráficos y animación vamos a ir inicialmente espacios y en espacios vamos a ver que por defecto aparece uno que presenta este plano cartesiano de lo primero es eliminar las rejillas o las cuadrículas que presenta el plano eso con el fin voy a hacer aquí aplicar el que no aparezca una pantalla en blanco luego entenderán por qué y vamos a agregar una otro espacio voy a mostrarles cómo lo hice haciendo clic en este botón más porque voy a agregar más espacios y le voy a decir que el tipo de espacio va a ser tipo html no se preocupe por el nombre pueden cambiarlo si lo desean pero dejémoslo así y aquí lo único que vamos a hacer es incluir nuestro objeto interactivo que puede ser de dos maneras yo voy a incluir este objeto que es de ardora la herramienta de autor ardora voy a copiar la dirección esta dirección que donde aparece voy a nuestro editor de descartes js y donde dice archivo lo voy a pegar aquí está le digo aplicar y ya tenemos el objeto acá en nuestro espacio de trabajo ahí está el objeto interactivo y ardora obviamente nos está sobrando mucho espacio a la derecha y también hacia abajo aquí donde dice escena vamos a cambiar el tamaño por ejemplo pongamos esto en 670 a ver qué ocurre bueno ya el espacio se ajustó más hacia abajo también hay que reducirlo pongámoslo en 500 le decimos aplicar la altura en 500 y digamos que este es el espacio con el que vamos a trabajar lo pueden reducir un poco más pero no nos vamos a detener en ello nuevamente quien escena donde dice expandir ese escena acá vamos a seleccionar algo que se llama escalar es para que nuestro objeto interactivo quede escalable le digo escalar aplicamos y ya lo único que nos resta es guardar observen que no nos hemos detenido mucho en el editor simplemente lo descargamos e incluimos un espacio adicional tipo html incluimos la dirección del objeto interactivo yo he puesto una dirección de la web no recomiendo eso normalmente procuramos tener nuestros objetos interactivos en local en una carpeta todo ello porque los diseños o las los contenidos digitales que nosotros usamos procuramos que se puedan trabajar sin necesidad de estar conectados a la red es simplemente para no demorarnos mucho recorrido a este objeto que estaba en la red y ya simplemente lo guardamos como lo guardamos puede decirle guardar como y en esta carpeta que llamado curso descartes voy a crear una nueva carpeta la va a llamar por ejemplo una carpeta interactivos dentro de esa carpeta voy a guardar mi objeto interactivo vamos a llamarlo por ejemplo Ardora 1 porque quizás voy a tener varios Ardoras él automáticamente lo guarda con extensión html entonces vamos a mirar lo guardamos y vamos a ejecutarlo entonces vamos a ver dónde lo tenemos por aquí está la carpeta interactivos y observen que aquí guardo dos elementos el archivo que llamamos Ardora y una carpeta lib que contiene la librería de descartes observen que no es grande apenas son 704k y si lo ejecutamos en cualquier navegador ocurrirá lo que van a ver acá observen que al principio hay una pantalla en blanco mientras carga desde la red el objeto interactivo por eso quitamos el plano cartesiano para que no aparezca un plano cartesiano al inicio y aquí lo tenemos que si lo comparamos con el que aparece en la web ya tiene un tamaño digamos escalable y podemos trabajar nuestro puzzle o tenerlo en un tamaño más pequeño como lo vemos acá esto es lo que llama tener el objeto escalable y así lo podemos incorporar en nuestro libro incorporado ahora luego de que ustedes tengan el archivo ya escalado no necesitan trabajar con el editor de Descartes.js para cada objeto interactivo que tengan que incorporar observen lo que voy a hacer lo voy a editar con un editor de textos planos uso el notepad y observen que lo único que tendría que hacer es hacer dos cambios por ejemplo si yo quisiera trabajar con el siguiente objeto interactivo este objeto interactivo que compartió un colega jose maría es lo único que tengo que hacer es copiar la dirección luego vamos donde tenemos nuestro objeto interactivo y aquí donde dice archivo lo cambiamos por esa dirección tat quiz y miremos que ocurre obviamente lo haga grabar con otro nombre lo voy a grabar con el nombre jose ma por ejemplo jose ma aquí si debo decirle punto html guardamos y observemos que ocurriría es aquí tengo jose ma jose ma que no tuve que ir al editor de Descartes.js ustedes pueden observar que nos quedó una barra deslizante o una barra de desplazamiento horizontal eso que significa que es un poco más ancho entonces aquí en la parte de arriba donde dice código Descartes acá aparece el ancho y la altura le vamos a cambiar el ancho vamos a ponerle por ejemplo 970 guardamos y miramos como nos queda el objeto ya en forma escalable aquí lo tenemos o si lo quieren una pantalla más pequeña observenlo acá lo puedo tener en una pantalla más pequeña entonces eso es escalar objetos interactivos que no son responsive en el caso de este objeto de José María desde el editor de Descartes.js de pronto presenta algún problema para poderlo encapsular entonces por eso les recomiendo recurrir al archivo que es un archivo cortico no tiene muchas líneas y allí cambiamos la dirección insisto siempre recomendamos no utilizar enlaces a la web sino objetos interactivos que tengamos en local lo otro es que si de pronto alguno tiene un objeto de Descartes.js que no esté escalable basta con que le agreguen esta línea abren el archivo en un editor como este y luego de este parámetro de símbolos decimales pueden incluir esta línea y con eso lo vuelven escalable y así podemos utilizar más ejemplos como vamos a ver enseguida aquí voy a ingresar también desde la web insisto que por agilidad del video estoy utilizando algunos de la web este es un interactivo de física bueno lo guardé como Josema también pero no importa aquí simplemente actualizamos y miremos que ocurriría ahí está llamando en la red el objeto interactivo de física que es este que está acá el ancho lo podemos reducir y también la altura bueno podemos ajustarlo acá pongámosle 800 y la altura ampliamosla un poco 650 guardamos y miremos cómo quedaría bueno quedó mucho mejor y es escalable a cualquier tamaño lo podemos incluir en nuestro libro interactivo aquí sí quedó una barrita pero eso no es ningún problema y aquí tenemos un nuevo objeto lo importante es entender que hay algunos objetos interactivos algunas herramientas que no necesitan del uso del editor de Descartes JS por ejemplo los objetos de PED de Colorado o los de GeoGebra o también los del editor LIM incluso Jclic son objetos que ya tienen así como Descartes la propiedad de ser escalables o responsivos si se prefiere bueno eso es todo cualquier problema que tengan recuerden que es posible editar desde el archivo HTML que genera el Descartes JS para no estar abriendo el editor permanentemente eso es todo hasta pronto